El Consejo Interuniversitario Nacional destaca y agradece el trabajo que vienen desarrollando docentes, investigadores, trabajadores no docentes y estudiantes de todas nuestras universidades nacionales, quienes frente a la emergencia sanitaria y el aislamiento, activaron las redes solidarias y un intenso trabajo académico. Ellos y ellas no dudaron un segundo en redoblar sus esfuerzos, enfrentando cambios muy profundos en sus métodos de trabajo y enseñanza. Sabiendo las dificultades y sorteando limitaciones, implementaron el uso de herramientas virtuales que se transformaron en un instrumento esencial para asegurar el acompañamiento, la contención y el derecho humano a la educación. Compartimos nuestro profundo reconocimiento para todos y todas quienes posibilitaron que la universidad pública reafirme su compromiso con el país. Compartimos nuestro profundo reconocimiento para todos y todas las universidades nacionales,